¡Ey! ¿Qué pasa crack? ¿Buscas pagar menos en tus juegos? Más de 6 millones de personas y yo hemos ahorrado en un montonazo de juegos. Descarga su app o entra en la web. Está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Compra tus juegos más baratos entrando al link de la descripción. ¡Ey! Muy buenas, Itofakis. Hoy que comentamos algo un nuevo vídeo. Estamos con Call of Duty Warzone 1, o actualmente Warzone Caldera. Último vídeo de hoy del especial de Warzone. Y tenemos un Analizando Randoms, el último que vamos a hacer aquí en Warzone Caldera. Con, además, mi último gulag, como estáis viendo. He dejado la animación completa porque siempre la paso, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Para hacer la introducción, ¿no? Así que, bueno, pues me dejo matar. Penséis que el gulag nunca lo regalo. Si me gana el tío que está en el gulag, pues para él. Pero de momento, aquí estamos, con una armaguerra. Así que a ver. ¡No! Vale, está muy tocado. Le aguanto aquí. Buen pressfire, ¿eh? Le estaba escuchando a mi izquierda. En este juego se escuchan los pasos, chavales. Es increíble, ¿eh? Eso que nos quejábamos. Así que, bueno, me suicido. Y vamos directamente con el siguiente concursante. Por aquí estamos. Y bueno, el último gulag había que ganarlo. Así que estamos con... Funi de Player. Con una Sten por ahí dando vueltas, ¿no? Va a pillar el coche. Así que tenemos la última partida de analizando randoms en solos. En este caso, en Warzone Caldera. Lo van a cerrar. Bueno, cuando lo estéis viendo este vídeo, en teoría. Si no hay cambio de opinión en Activision, que no lo creo. El juego ya estará cerrado, ¿vale? Ya no se podrá acceder. Cuando estoy grabando esto es justamente desde que lo cierren. Antes de poner directo. Así que, bueno, pues como último vídeo del especial. Habéis tenido hoy la última partida que jugué ayer con Borrasca. Con que estoy con Zogoro. Y también he subido un vídeo respondiendo preguntas sobre el juego. Con mi mejor partida de fondo en Verdans y todo eso. O sea, creo que un buen día para despedir el juego, ¿no? Ya que llevamos tres años con este juego y tal. Pues bueno, sí que es cierto que el último año ha estado más con Warzone 2. Porque era la novedad. Pero da un poquito de pena que lo quiten el juego, ¿no? Así que por aquí estamos para una última vez analizar a nuestros amigos los randoms. Ficha de Gulag. No ha sido, ¿no? Así que no puede. La marca para su prima. Bueno, si va el Gulag y está adentro se puede acordar de que estaba ahí. Lo que pasa es que en este juego el loot se va rápido. Así que seguramente la próxima vez que vuelva, en caso de que vuelva, no creo que esté por ahí la ficha. Así que, bueno, pues le ha caído la caja. Aquí además la caja caía súper rápido. Bueno, al principio de caldera no. Luego lo cambiaron. A ver qué arma se... Le acaban de disparar con una ballesta. Le van a volar. Pilla armas. Ahí está, rápidamente. Una M4. La vieja confiable. Mal creada. Y lo matan. ¿Es gente haciendo team? ¿O son simplemente dos tíos? No, no. No es team. Están pegándose por ahí. El modo espectador sufriendo como siempre. Otro por ahí muerto. No vemos nada. Uno pilla el coche. Le disparan. Se queda muy tocado. Y le dispara uno desde la caja más o menos también. O sea que estaba ahí toda la lobby. Bueno, y otro en el granero. La locura máxima de caldera. Ah, la ha muerto. Ah, toma por culo. Otro más. Ese va con una XM4. La XM4 actualmente va muy bien. Mierda, tiene el arma creada ya. Hostia, el coche tú que lo mata. Se ha quedado sin placas. La XM4 ahora mismo en este juego es muy buena. O era muy buena porque ya F. Tarjeta también tiene. Solo tiene una placa, ¿no? Nivel 1001. O sea que este tío es viciado. O sea, tiene el nivel máximo del juego actualmente. Ni siquiera yo en la última temporada de Warzone 1 llega al nivel máximo. Yo tenía nivel 700 o por ahí como mucho. O sea que este tío ha jugado mucho. Así que vamos a ver qué tal lo hace con la XM4. Que de hecho en la partida que he subido antes yo he jugado con esta arma. Me gusta mucho y sigue yendo muy bien. Aunque el meta actualmente es arma guerra, UGM o sniper. Tres líneas, gorenco, etc. Yo he jugado con la MD5 del Cold War y con la XM4. Que es una arma que me gustaba mucho. Es decir, la época del Cold War estuvo guay. La época del Vanguard ya no. Aunque a partir de la época del Cold War a mitad se empezó a joder un poco el juego. Pero bueno, la época de Modern Warfare y Cold War fueron las mejores en general. El tío está con un sniper arriba, con un gorenco creo. Lo craquea. Eso es Wallvan creo. Vale, lo acaban de matar. Sí, lo han matado desde el monte creo. Lo ha dejado tan tocado que el tío del monte lo ha matado. Así que vamos a ver cómo lo pusea. Pantallita en mano, como siempre. Si tiene fantasmas es que no sale en la pantalla, pero sí que lo ve. En el coche más o menos. Derecha, se ha abierto. Le está pegando a otro. Un arroz de Tryhard. La mata. Ahí está. Muerta el arroz de Tryhard. Y le dispara a otra persona desde la dirección de la caja. O desde arriba. Que creo que fue más... Ahí está, ese es, de la caja. Uy, 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 el aim. ¡Hostia! Nuestro amigo Funi de Player ha vuelto. Nivel 55 sin prestigio. Ha vuelto Funi de Player. Con STG. Que ahora mismo la STG no es que sea muy buena, la verdad. Están sin más, normal. Pero no es suya, creo. Creo que es... O bueno, puede ser, eh. Pero ni idea. Puede ser, pero... Parece suelo, no lo sé. Ah, pues sí que es suya. Porque tiene pistola. Típica arma. Parecía típica arma del suelo la STG esta, eh. Va con pistola y con STG. Este tío no creo que gane la partida, eh. Ahora mismo hay mucha gente jugando TryHard en el juego. De momento hemos visto la roce esa, creo. Que no hemos llegado a ver cómo juega y tal. Mira, ahí tiene otro. Y también hay mucho hacker. No es broma, ¿vale? Hay mucha gente con wallhacks y tal. Así que a ver si expectamos... Nunca en analizando random se puede expectar un hacker. Así que hoy puede ser el día. El último día de caldera puede ser el día. Ayer en directo nos encontramos un par de hackers. Mínimo. Que supiésemos. Es que las armas en este juego no se mueven nada, eh. Lo comparas con el... Con el Warzone 2 actualmente. Que bueno, tampoco es que tenga mucho recoil. Pero visualmente sí. Y es que casi cualquier arma de este juego es un láser. Prácticamente cualquiera. Va genial. Ahí dentro hay un tío seguro, vamos. 100%. Lleva 3 kills aquí el señor Funi de Player. Yo digo que no creo que este tío sobreviva mucho, pero bueno. No parece muy TryHard. Tiene que andar por aquí dentro. ¿Todo el mundo va con pantalla o qué? A mí es que el tema de la pantalla... Depender del aparatillo este hace... O sea, está bien cuando no sabes jugar. Pero también os mira, lo tiene debajo. Pero también os digo que... No te va a hacer mejorar la pantalla. O sea, depender de la pantalla va a hacer que... No sepas jugar sin ella. Y no sepas jugar bien al juego. Está bien de vez en cuando llevarla, pero... Si te malacostumbras, es malo para ti. Entonces yo nunca intenté llevar pantalla. Siempre estimulantes o stunts o algo de eso. O humos. Está ahí abajo, ¿no? O puede estar en el subterráneo también, ¿eh? La tiene un aéreo. Yo creo que está en el subterráneo. Si no está aquí... Está en el subterráneo. Tiene toda la pinta. Ahora igual está por fuera. Vale, pues ya no lo ve en la pantalla. Así que el tío se ha debido alejar un poco, ¿no? Hacia la izquierda a lo mejor. O lo tiene debajo, no lo sé. Pero bueno, vemos que el tío no va haciendo cánceres ley ni nada de eso. Así que... Seguramente vendrá algún tryhard y lo reventará. Algún tryhard con UAV. Aquí lo que hay que hacer el tío es... Primero a lo mejor pillarse autores o luchar un poco más y pillar un UAV. Y sobre todo pillar el globo para rotar. El globo en este juego es muy bueno porque te eleva mucho. Y tener la altura para poder ver dónde está la gente es muy importante para poder rushear. Lo que pasa que a diferencia del Warzone 2, en el Warzone 2 cuando alguien pilla globo y te cae encima, no avisa. Pero en este juego sí avisa. Entonces, en el Warzone 2 estaba bastante más OP porque el tío, como no hay audio tampoco, ni se entera que caes. Entonces lo matas fácil. Pero aquí sí que le avisa al tío de que has caído cerca. Así que te va a buscar. Vale, a ver la casa que ha elegido. Ha visto un punto por ahí cerca. Aquí por lo menos en el minimapa funciona, ¿no? Y veo un mapa completo. El modo espectador de este juego está mucho mejor hecho que el otro. Lo tiene debajo. Le mataron. Con una ISO. Por cierto, esta ISO es la que van a meter, creo... ¿Esta ISO es la ISO 45 o es la ISO de... A ver. Es que van a meter una ISO nueva ahora en el Warzone 2. Que es la ISO 9. Y esta creo que es la ISO 45, la que está actualmente en Warzone, ¿no? Y luego van a meter también la Bruin en la temporada nueva. En la 6, la de Halloween. Así que las armas ni tan mal, ¿no? ISO 9, ¿veis? O sea, la ISO de este juego no es la ISO que está ahora mismo en el Warzone 2. Esta es la ISO que van a meter ahora en Warzone 2. La ISO 9. La otra es la ISO 45. Que es calibre 45. Esta es la de 9 milímetros. A ver qué tal es, ¿eh? Ahí tiene otro. Que la STG literalmente es un puto láser, ¿eh? Ya os digo, yo igualmente como arma láser hay otras mejores, ¿eh? Pero o sea, que mata más rápido. Estoy viendo mucho botardo, ¿eh? En solos. A ver qué pasa. A ver, es normal porque mucha gente ya que quedan pocas horas de juego está ya en plan... Diciendo, van a quitar el juego, quiero jugar un poco más antes de irme y tal, no sé qué. No me quiero ir, señor Stark. Así que de momento este tiro se va a quedar por aquí, no va a tener mucho jaleo. Creo que bueno, tiene uno volando a la derecha disparando, seguramente es una avioneta. Ah, no, es un tío en paracaídas. Aquí se puede disparar en el aire, ya lo sabéis. También os digo, el tema de la gente con avionetas, qué pesados, ¿eh? O sea, ayer, madre mía, qué por culo tienen con las putas avionetas. Aunque no sé si en solos hay avionetas. Por lo menos helicópteros creo que no había. Así que aquí está tranquilísimo. Mira, ahí tiene otro, lo he visto, así que voy a ir a por él. Oye, estamos teniendo acción para ser solos de caldera. Las últimas veces que he ido analizando randoms en caldera eran partidas paradas y estamos viendo bastante acción, ¿eh? De momento no he tenido que hacer ningún corte porque... Entre que estoy hablando y que... Hostia, te han pillado. Ese tiene pinta de estar espabilado, ¿eh? Te va a ir por dentro. Yo daría aquí un saltito por encima del muro para ver si viene a por mí. Para pillar información. Ese creo que no es. ¿Se mete dentro? No, están pegando dentro, ¿no? Sí, un arroce y la chica esa. Pues va a venir la rata y se ve a ver las dos kills. Esos dos que parecían bastante buenos jugando, pues acaban de morir por una rata. Y se va a pillar la armaguerra con la XM4, ¿no? Armaguerra es ahora mismo el meta, como os digo. Y XM4 mejor que la STG. Así que buen combo, la verdad. Pues ya veis, al final no tiene que ganar el tío con más habilidad. Simplemente gana el que está mejor colocado y el que se aprovecha. Aunque esta mira que lleva la XM4 es un poco rara, ¿no? De hecho, el perfil la STG, así que... Bueno. No está mal. 11.000 de pasta. No tiene tienda aquí, ¿no? ¿Dónde tiene tiendas? A ver, vamos a ver un poquito la zona. A ver, aquí lo más inteligente sería seguramente ir a esta tienda de aquí. O sea, pillar un UAV y Autorres que tiene dinero de sobra. Y pillar el globo. Y con eso puede pushear seguramente a aeropuerto. Habrá gente. Aunque también os digo que es improbable que en esta tienda haya gente. Pero bueno. De momento él le va a ir directamente a aeropuerto. También podría ir a esta tienda. Pero creo que esta tienda es más campeable. La verdad. Por el tema del hangar y tal. Así que yo iría a esta. A ver si me hace caso. De momento parece que sí que me está haciendo caso, ¿no? Porque teniendo tanto dinero pues tiene que pillarse un UAV, es un 6.000, 4.000 le da Autorres. Y con eso, como os digo, con el globo puede pushear gente. Esta tienda no es tan campeable. Aunque la única zona que le pueden campear un poco sería la pirámide. Esta. Que le llamo yo. Mira sus armas. Hostia, este es OG, ¿eh? Carabina Cooper y HDR. Pero se va a quedar su Cooper con la arma de guerra. Ahora mismo la Cooper creo que era mejor que la STG. Así que mejor, sí. La carabina Cooper es otro láser. Bueno, es que todas las armas del Vanguard son láser en general. A mí la época que más asco me dio es la de la NZ. La NZ me dio un asco. Os lo juro, ¿eh? Arma que estaba gigarrota de lo rápido que mataba. Y encima no se movía nada. Y bueno, mi época favorita que lo respondí en el otro vídeo fue la época de FFAR AUG. Esa época para mí fue Jesucristo. FFAR con el CAR, FFAR AUG. Fue una época increíble. O sea, el meta de armas de Rafa a mí me volvía loco. La MAG también estaba por ahí. La época de la de MER tampoco me disgustó. Yo soy fan de las armas semi-automáticas y de Rafa. Mira, aquí el BOE funciona bien en el modo espectador. Tiene uno detrás. ¿Le viene? Ahí le viene, sí. Eskin tryhard. Uy, quizás no deberías haber disparado. No recomiendo disparar si no sabes que lo vas a matar. Se pegan entre ellos. Eran dos. Se han matado. Está afuera de la torre el tío. O en la torre. No hace falta la pantalla, lo estás viendo. ¡Hostia! Mátalo, por favor. Que no gane ese tío. Ese tío no lo quiero. No, por favor. Rata de escudo no. Ya la he visto. Como te pegue una stun, te revienta. Rata de escudo. Peligro. Yo pediría el globo y me iría. Si no te eres capaz de matarlo, yo pillo el globo y me voy. Aquí vendría bien una stun, una centex, ¿no? El C4 no vale para matar a gente con escudo demasiado bien. No parece muy bueno el tío del escudo, también os digo. Porque si fuese bueno ya le hubiese venido y hubiese metido una stun. Así que aquí lo mejor es pirarse, yo creo. Ahí le viene. Stunts. Buena. Centex, centex. Qué pena, tío. Vamos a tener que ver a la cerda del escudo, tío. Qué asco, tío. Bueno, pues nada. Vamos a ir con el tío del escudo, que lleva una kill, ¿no? ¿Puede ser? A ver si lo mata. No quiero que gane un tío con escudo. No, lleva seis kills. Lleva la grau con escudo. Normalmente no es buena idea llevar... O sea, si quieres jugar en serio con esta clase, es mejor que lleves un subfusil bueno. Porque la mayoría de kills van a ser de cerca. De lejos te va a dar igual, porque pones el escudo y te vas. O sea, tampoco hay mucho misterio, ¿no? Así que la rata maestra del escudo la tenemos en pantalla. A ver si lo matan. Ojalá, tío. De momento no hemos visto ningún hacker, ¿eh? Este es un poco tryhard con el escudo, pero bueno. Este es el miedo de solos, de cualquier jugador de solos. Están disparando con el sniper. A ver si lo matan. Apúntele bien. No, no le dan. ¿Va a caer en el tejado o no? ¿Se va a meter en zona y va a hacer algo o tiene dinero para... Realmente para nada, ¿no? En la torre arriba. Con el agarado desde ahí, ya te digo yo, que no lo vas a matar. Ojo, se ha cargado el de la torre con un aéreo, ¿eh? ¡A dos! Pero bueno. ¿Qué acabo de ver, tío? Ha dicho el tío, bueno, voy a tirar el aéreo en la torre. Y los otros son tan tontos de quedarse ahí expuestos. Porque, claro, realmente la torre, si te quedas arriba del todo o en la planta de abajo justo... Hostia, uno con el sniper ahí le ha pegado una buena hostia. Te va a dar el aéreo, evidentemente. O sea, no hay tutía. Está descubierto. Liquidación. Pues aquí creo que la jugada más inteligente sería ir a por placas. Y si da, UAV. Creo que no, porque son 4.500. Pero muy importante que pille el contrato de caza mayor. El contrato de caza mayor, si lo haces, tienes Vsat. Y vas a ver absolutamente a todos. Hasta lo que tienen fantasma. Así que el contrato de caza mayor... Es un contrato que me gustaría que metiese en mí. Lo va a pillar. Te pone al tío con más kills de la partida si no ha sido marcado antes. Encima te quitas un tryhard de en medio si lo matas. ¿Sabes dónde está? Y si lo matas tienes un Vsat. Y te da un montón de dinero. O sea, es el mejor contrato. Me gustaría, me encantaría que lo pusiesen en Warzone 2. Porque es un contrato que al igual que el de ruta. Que tampoco está el de ruta. Es el típico de que lo pillas. Te marca una tienda. Vas y esa tienda tiene descuento. Autorreg gratis o revir gratis. Ese contrato estaba muy guapo también. Lo que no sé es por qué no compra un UAV. O sea, ahora mismo lo tiene perfecto. Pilles el UAV. Te vas con el coche a por el tío del contrato. Tires el UAV. Ya sé dónde está. Lo matas. Me huele a que está campeando en la torre. Es probable que esté campeando en la torre. O en algún hangar de estos. Mira, está ahí dentro. ¿Le ha tirado un aéreo? No, ¿verdad? Ahí va por él con el escudo. Stun. Mal tirada. Otra stun. Esa sí. Ahí va por él. Y muerto. Tiene Vsat. Nosotros no lo vemos, ¿no? O no, porque creo que eran dos y el tío este mató al del contrato. Es posible, es posible. Es muy posible, señores. Este supongo que llevará a reabastecer, ¿no? En la clase. Eh, mira. Un tryhard. Ahí, ahí, ahí. Que te mata. Toma. Ese parece tryhard, ¿eh? A ver cómo lo juega nuestro amigo del escudo. Oye, está interesante la partida, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Parece que la gente se ha animado a moverse un poco más en los últimos días de caldera, ¿no? El último día de caldera, mejor dicho. Bueno, la partida de ayer no estuvo mal la última partida, la verdad. Para ser caldera hice bante skills. Y además con tecla y ratón, ¿eh? Como los hombres. Que bueno, de hecho mucha gente me pregunta en Warzone 2 por qué juego con mando, hombre. Porque el mando del Warzone 2 estaba enterroto. Y para jugar el surgimiento y tal mola mucho. Pero, por ejemplo, en rank hace subido a irisente en tecla y ratón. O sea, juego con las dos. Lo que pasa es que prefiero jugar con el mando al 2, sin más. Lo está buscando. Está arriba, ¿no? Por ahí. ¿Ha petado algo? Igual abajo a la derecha, más bien. Justo debajo de él. Está revisando a ver si no tiene nadie por detrás. Y ahí está. Fuera de la izquierda. Se ha escuchado. Ahí a la izquierda. Igual ha subido el tío. Ese la escucha por aquí. Ahí está. Ese es. ¿Mala stun? ¿Qué hace? Madre mía, tú. ¡Ale, ale, Dibag! Light se llama. Mala stun y luego se pone a tirar un trofe de la cara del tío. ¿Sabes? Como... Toma, te voy a matar con el trofe. Nivel 152. Tampoco es un nivel muy alto, ¿eh? Cuatro kills lleva. Pero va haciendo cáncer slide, ¿eh? O sea, este tío maneja más o menos. Y se pone escudo con el arma guerra. La roba el escudo al compañero. Pero bueno, va haciendo... Este ya es un poco más tiktoker, ¿no? Más cáncer slide. Más cáncer slide. Demon. A ver, se notaba por cuando se le veía, ¿no? Cómo iba. Pero lleva pocas kills el tío para moverse así, ¿no? Igual es que al tío luego le falta puntería, pero... A ver, también os digo que el del escudo lo ha matado porque el tío lo ha liado. El del escudo, bien tirada a la stun, lo mata, ¿eh? Bueno, pues por fin tiene que moverse. La zona ha cambiado. Así que... Había uno con un coche por ahí dando vueltas. No sé si lo han matado. No veo el coche por ahí, así que a lo mejor lo han explotado. Y se va a quedar aquí dentro en la esquina la rata, ¿en serio? Este tío sabe moverse de sobra. Y está jugando a ganar la partida como si fuese, vamos, un mundial. Porque está el tío literalmente en el... Hostia, un RPG. ¿Va a morir? No, porque el otro es malísimo. Le había dado todo headshot, ¿eh? Pero le ha apuntado bien. No es aimbot ni nada de eso. O sea, está jugando un mundial de Warzone con el escudo de la esquina aguantando zona. Y el otro ve el RPG, le pega el RPG y luego le falla todo. Menudo elemento, tú. El Adler, ¿no? ¿Ha sido? No te fíes de Adler. A ver cómo acaba la partida. Solo quedan cinco aparte de él. Yo diría que alguno por el monte. Uy, le disparan justo por la espalda. Por el escudo para que no le den. Le disparan desde fuera, desde la... Uy, ese tío maneja, ¿eh? La Sentexca ha tirado un poco mala, también te digo, pero bueno. Va a ir a por él. Ah, por los pelos de un calvo, ¿eh? Por los pelos de un calvo. Vale, buena kill. Ya os digo, el tío no parece malo jugando. O sea, lo que no sé es por qué campea. Porque querrá ganar ante todo. Porque le van a pagar un millón de dólares o algo, pero... Vale, va a... Mira, está el del coche por ahí que decía yo. Todavía no está muerto. El del coche será el típico tryhard que está dando vueltas por ahí buscando gente. Pero lo raro es que no haya nadie disparándole, ¿sabes? Porque en este juego el vehículo es bueno, pero es fácil matarle con un arma buena. Vale, se ha bajado del coche el tío. O lo han bajado. Diría que ha bajado él. Y ya la zona que queda aquí lo mejor sería pillar un UAV. O sea, yo si fuese él, intentaría ir... Mira, lo tiene detrás al tío. Intentaría ir poco a poco, ir hacia la tienda y pillar un UAV. Creo que lo tiene justamente detrás de él. Sí, lo tiene detrás. Es que con el cofre no se escucha bien, pero sí, lo tiene a la izquierda detrás. Igual le viene. Está haciendo la campeada suprema el tío, ¿eh? Quiere ganar ante todo el tío este. Aquí lo mejor que puede hacer para matar al de detrás sería ir agachado, escalar el muro rápido y mirar. Porque no creo que el tío este... Hombre, si no lleva fantasma y el tío tiene pantalla, pues sí, la ha localizado, ¿no? Pero solo quedan tres y no se pegan entre ellos, ¿eh? Y la zona no es que sea muy... ¿sabes? Sin más. Le ha marcado uno. Creo que en el siguiente hangar. Sí, tiene uno detrás, ¿eh? Todavía. O sea, a la vuelta tiene uno. Vale, pues ya sabemos dónde hay uno. Sabe dónde hay otro, que es el del coche. A la derecha tiene... Aquí... Igual no lo ha escuchado, igual le matan por la espalda, ¿eh? No, no va a saltar el muro. Se va a quedar aquí. Todavía no está adentro. Está jugándolo súper seguro, vamos, ¿eh? El tío. Lo tiene ahí detrás a la derecha. Puede estar dentro del hangar. Y el otro estaba por fuera. Y el último yo diría que está por la zona del hangar o por la tienda. ¿Este tío está aquí dentro? ¿Que no? ¿O está fuera? Vale, él se va a quedar aquí dentro. Lo tiene fuera a la derecha. Tiene que haber otro ahí dentro probablemente o en las tiendas. Y el otro está a la izquierda. Y no va a asomar, ¿eh? A intentar matarle. Ni de coña. Y se va a quedar como una ratilla. Ahí le viene el otro por fuera, creo. ¿Se escucha? Y otro a la derecha. Se deberían pegar ya estos dos. De... Uno de cada lado. Ahí viene. Izquierda. ¿Cómo escucha? Los pasos es una locura en este juego, ¿eh? Snoop Dogg, míralo. Mira, el otro... Vale, el otro ha matado a este. El otro está en el hangar, creo. El otro ha matado al de la derecha. Pero cómo se escuchan los sonidos en este juego, ¿eh? Y nos quejábamos. Comparado con el dos, es una locura lo que se escucha. O sea, en todo momento yo sabía dónde estaba el otro. Hombre, si va corriendo, taconeando, pues es normal, ¿no? Pues es que en el Warzone 2 viene un tío corriendo y no lo escuchas. Tiene que estar dentro del hangar o la derecha. Este no está muerto. El que estaba aquí ha muerto. Está justo detrás del muro, creo. A ver, uno contra uno, chavales. ¿Cómo lo juega? ¿Ganará la partida del millón de dólares? ¿La última partida de Warzone? ¿O la perderá? A ver, no está mal colocado, ¿eh? Tiene la zona, entre comillas, a su favor. Si lo ve... Él quiere verle pasar, supongo, para pillar info de dónde está. Mira, ahí viene. Armaguerra, craque. La roce, tryhard. Nah, la roce está muertísima. Le pilla por ahí y lo mata. Ah, se ha muerto por zona. Pues ha ganado el fucking tryhard, ¿eh? Este tío quería la victoria ante todo. Estaba jugando super, hiper, mega seguro. Así que nada, chavales. Después, el último ganador de Warzone 1, de Warzone Caldera. Adiós para siempre. Una pena, pero es lo que hay, se me gusta. Favoritos, suscribirse para más gente. Nos vemos. Adiós.